Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y en esta clase hablaremos de las variables de sistema y cómo crear constante en ABAP. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marlon, este es mi sitio web marlonfalcon.cl, pueden ver mi currículo acá y en esta clase trabajaremos con este libro que está acá, por favor descarguenlo que está en 123zap.cl, acá donde dice tutoriales de zap y descarguen este libro dando clic sobre el libro. Yo como lo tengo descargado, lo voy a abrir, lo tengo en descargas y lo voy a abrir. Vamos a adelantar un poquito y nos quedamos acá. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir Zap, vamos a ir entonces a ZapWi. Vamos a dar doble clic sobre el servidor. Vamos a poner entonces el usuario y la clave. Bien, recuerden desde las clases pasadas, vamos a entrar a la SD38, que es donde trabajaremos y lo primero que vamos a hacer es entender qué cosas son las constantes, ¿ya? Bueno, las constantes son un tipo de datos en Zap que se utiliza para almacenar un valor, pero que ese valor no va a cambiar en todo el programa, a diferencia de las variables que habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo para declarar una constante, se pone la palabra fastConstants, en este caso estoy haciendo una de tipo char y le vamos a pasar un valor. Yo voy a hacerlo con un tipo de string para que sea un poco diferente este programa y después lo voy a imprimir. Bien, entonces vamos al editor, vamos a ponerle ZConstants, vamos a crear ejemplo de uso de constantes. Bien, aquí vamos a arreglar acá y acá nos falta que pongamos el programa ejecutable, vamos a grabar, aquí nos piden el paquete, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a seleccionar entonces su objeto local. Bien, entonces ya tenemos, estamos acá, entonces voy a poner const, fíjate como ya, el ABAP me pone automáticamente constantes, ya, const, doy tap, me lo pone, ya, y una vez que me lo pone, entonces voy a poner dos puntos y lo voy a poner entonces, mi constante, entonces como una local, mi constante, que va a ser de tipo string, y va a tener un valor, valuer, vamos a poner ahora comillas, y le vamos a pasar entonces, mi constante, ese va a ser el valor de la constante. Bien, entonces ahora vamos a colocar un write, va a poner dos puntos, vamos a poner slap, va a poner entonces, mi valor es dos puntos, y recuerden para concatenar lo usamos la coma, una vez que colocamos la coma, le ponemos entonces, l, guión bajo, my, const, my const, ¿cierto? Vamos ahora a poner puntos, vamos a verificar el programa, y como pueden apreciar, no hay ningún tipo de error. Bien, ahora vamos a poner un comentario acá, para recordar cómo lo hacemos, con asterisco, y le ponemos, hola, esto es una impresión. Bien, vamos a seguir repasando lo que hemos hecho en la clase pasada. Ahora, recuerden la palabra skip para que se utilizaba, era para hacer un salto de línea. Skip 12, y después vamos a colocar otro write. Voy a copiar esto de que está acá, lo voy a repetir acá abajo, y le voy a poner entonces, mi valor 2, ya, y entonces, en este caso, voy a verificar. Ahora vamos a guardar, para guardar ese programa. Vamos a activar, recuerden que lo primero que tenemos que hacer para ejecutar un programa es activarlo, y después vamos a compilarlo, utilizando F8, oyendo a este icono que está acá arriba. Bien, entonces me sale, mi valor es mi constante, y el valor 2 es mi constante. Ahora, si yo trato a una constante, por ejemplo, a esta constante que se llama, vamos a dar un poquito de espacio, lmiteCons, si yo trato de asignarle un valor, vas a ver qué pasa. Bien, hasta ahora no tenemos problemas, pero cuando voy a verificar, el programa va a decir, el campo lmiteConst no se puede modificar, porque está claro, como lo había comentado, las constantes, en este caso, no se pueden modificar. Bien, entonces, vamos a suprimir. Para terminar, vamos al entonces, Pretty Printer. Recuerden que el Pretty Printer lo habíamos modificado, para que todas las palabras claves me las pase a mayúsculas. Fíjense como el programa se ve más limpio. Ya, y vamos a cerrar acá. Bien, y lo que vamos a hacer entonces ahora es verificar, ya que le quitamos el error, vamos a compilarlo. Y ya está las constantes. Bien, ese era el caso de las constantes. Ahora, voy a poner de nuevo Skip. Voy a poner 12, porque voy a aceptar 12 líneas más. Y vamos a venir al libro que escribí. Y vamos a analizar un poco lo que son las variables de sistema. Ya, bueno, las variables de sistema son variables que ya tiene ABAP predefinidas y que nos sirven para poder consultarlas. Por ejemplo, está SysDatum, que nos da la fecha del sistema. En este caso, vamos a utilizarla. Por ejemplo, vamos a ir acá, vamos a poner write, recuerden dos puntos, slap y le ponemos SysDatum. Bien, vamos a verificar. Está correctamente el programa. Vamos a activar. Voy a activar acá abajo y voy a compilar. Como pueden apreciar, 11 de mes 8 de 2016. Si vemos aquí la fecha del sistema. De hecho, yo tengo 10 de agosto. Claro, este es la hora del servidor en este caso. Ya, por tanto, el servidor en donde está colocado, ya son más de las 12 de la noche. Por tanto, estamos a día 11. Bien. Super. Vamos a ver entonces otras variables. Voy a copiar, por ejemplo, el mandante para que la conozcan. Voy a copiar todo esto que está acá. Voy a pegarlo. Y acá le vamos a poner un skip 12 también. Y vamos a conocer un poco estas variables. Aquí tenemos el mandante, que es SysMan. El nombre de usuario, SysUrName. El idioma, SysLangu. La hora local. Aquí está la transacción que estamos utilizando. Y el programa actual, que es SysRepeed. Bien. Vamos ahora a verificar. Vamos al PrettyPrinter para ponerlo un poquito más bonito. Ya, una vez que hemos dado PrettyPrinter, vamos a activarlo, que es lo primero que tenemos que hacer antes de compilar. Vamos a aceptar acá abajo. Y vamos ahora a compilar. Bien. Si bajamos un poco. Tenemos el mandante, 800. Recuerden que el usuario es este que estoy utilizando. El idioma, la hora local, la transacción. Fíjense la hora, que son las 2 de la mañana. Por eso es que brincó acá para el día 11. La transacción es la S38. Y el programa actual que estamos trabajando se llama Zcontank. Recuerden que así la habíamos hecho. Bien, chicos. Eso es todo por este video. Y nos vemos en el próximo. Chao.